El debate que hemos tenido es un debate tremendamente relevante que ha mantenido a la ciudadanía conectada y en sintonía con el Congreso. Me siento feliz de haber impulsado desde marzo esta iniciativa del retiro del 10% de los ahorros de hombres y mujeres. No porque quiera que gasten sus ahorros, sino porque hoy día hay muchos, miles, millones de hombres y mujeres de clase media que necesitan recursos para enfrentar la pandemia. La forma de trabajo de la oposición ha sido ejemplar y quiero agradecer a los cinco senadores de gobierno que han dado los votos necesarios para que esto sea realidad. Es importante que el presidente de la República no vete este proyecto ni lo mande al Tribunal Constitucional. Hombres y mujeres de nuestro país, los técnicos, las secretarias, los profesores, el personal de salud, hoy día no tiene ningún otro beneficio, va a poder recurrir a sus ahorros.